Nos espera un tiempo seco en la mayor parte del país, excepto en algunas zonas del sur peninsular, donde podrán caer algunas lluvias débiles, y en Canarias, donde entre el lunes y el miércoles se producirán lluvascos tormentosos. Las temperaturas subirán el fin de semana, pero a partir del miércoles se registrarán heladas nocturnas en la meseta norte. Más información mañana en Agro Popular, en la cadena COPE, a partir de las 8 y media. Una hora menos y está en Canarias.